Entonces, después de 25, 28 minutos de trabajo, el equipo ha definido que las preguntas del formulario son nombre, apellido, Whatsapp, email, país, ciudad, ocupación, rango de edad. ¿Conoces los oficios hechos a mano? No sabemos si es pregunta abierta o si la podemos hacer con un sí o no. Y ese sería el formulario. Y dejamos planteada la pregunta, ¿le interesa aprender alguna técnica para que lo manejemos en el cierre del evento? ¿Están mirando la pantalla? Sí. Listo. Aquí ya está creado el evento, ¿no? Entonces, tentativamente, pues, se hizo como una imagen, pues, allí igual entre todos vamos a ver qué cambios se le hacen. No estamos viendo nada. ¿No? Sí, yo estoy viendo la pantalla de pronto. ¿Alguien más no mira la pantalla? Sí, sí, mira. Juan César, no sé si... Perdóname, Yesenia. Juan César, si quieres, con el dedo, creo que tú estás en el teléfono, desliza el dedo para buscar la pantalla de Yesenia. Dice allá el artesano. Amparo dice que sí. Sí. Por favor, nos confirman si todos están viendo la pantalla. Sí, ya estoy viendo. Esta es la vista previa del evento. Pues, aquí más o menos ya se fue organizando como el encabezado, el banner. Vamos a dialogar entre todos a ver qué modificaciones les hacemos. Aquí, en esta parte, le colocamos como el, se puede decir, el valor tentativo del registro, que son 10 mil pesos. Lo vamos a manejar todo con moneda colombiana. Aquí ya aparece la parte de registro. Ahorita no puedo ingresar directamente aquí porque tenemos que activarlo para poder ya hacer esta cuestión. Aquí ya está subido el video, el video promocional. Y aquí, en la parte de conferencistas, ya van todos los ponentes que van a participar en este video. Listo. Esta es más o menos la vista previa de lo que las personas, con lo que se van a encontrar cuando ingresen a la parte del evento. Por otro lado, tenemos aquí ya en el panel de control, creo que vamos a organizar de una vez el formulario, Luis. Si quieres, ahorita lo discutimos y es posible que de pronto, entonces, por ejemplo, podamos armar equipos y un equipo arme el formulario. No sé, si quieres, termina tu exposición y lo hablamos, si te parece. Sí, porque yo ya lo tenía como armado aquí en la parte de registro, formulario de registro. Esto es de lo que nos estaba hablando, Liza, ahorita que estábamos haciendo como el debate de lo que, de las preguntas que van a ir dentro del formulario. Entonces, aquí ya está nombre, apellido, correo electrónico, profesión u oficio, país, teléfono y edad. Aquí nos permite colocar los rangos de edad, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando ya lo editamos. Aquí nos da, pues estas son las opciones que yo le puse en este momento. Pero, pues ahí cuadramos si sí o si no. Eso es básicamente lo que hemos adelantado con respecto a la creación del evento en Piwa. Gracias, Yesenia. A mí me gustaría, me gustaría mucho, si puedes por favor volver a mostrar el banner y hablemos un minutico del banner para hacer retroalimentación. Y de paso para que nos digas qué cosas, en qué cosas te podemos sumar o qué cosas necesitas. Sí, para ir cerrando como temas. Sí, para ir cerrando como temas. Listo. Excelente, Yesenia, muchas gracias. Bueno, pues yo quiero destacar el trabajo, ¿no? Lo hiciste en bombas, lo hiciste rápido. Me parece muy chévere que tú dijiste, no, yo lo hago, yo lo quiero hacer. Lo mismo que Oscar también dijo, no, yo hago el video, yo edito el video. Entonces, pues eso me parece genial y de verdad que me da mucha felicidad. Entonces, una retroalimentación para sumar acá. ¿Quién quiere decir algo? Yo tengo un par de cositas nada más, pero si alguien quiere decir algo, por favor, lo escuchamos. De pronto, primero, felicitaciones, Yesenia, está muy chévere, muy bacano, muy bonito. Gracias, gracias por el trabajo. La hora, ¿se la podrá poner en los diferentes horarios que tenemos de pronto para que no solamente quede hora Colombia a 9 a.m., sino también las demás horas que están pendientes, que nos acompañan? Sí, Puerto Rico, Argentina, México. O sea, todas las, es que básicamente, o sea, ¿qué tomaríamos como referente? Colombia, Puerto Rico y… No, ponerlas todas, ¿no? 9 a.m., hora Bogotá. Bueno, así como sabe poner Liz, la referencia horaria de cada país. No sé si sea posible. Ah, sí. ¿Lo ponemos de una vez? No sé qué les parezca a los demás también. O vamos tomando nota. Sí, tomando nota y ver qué dicen los compañeros. De mi parte, solamente eso, Yes, está muy chévere todo. Gracias. Es que inicialmente quería colocar como unas manos trabajando, pero no encontré muchas de ustedes, entonces. Igual también me hace falta por allí otra imagen. Que a ver si me colaboran el maestro Juan César. Porque no sé, no sé quién me hace falta ahí en las imágenes. Tengo a Giovanni, tengo a Norma, Óscar, el maestro, se nos fue, de la ranquilla, de la costa. Maestro Pertuz. La maestra Cuacés y las chicas de Colteceda. Faltaría el maestro Zambrano, Edgar Zambrano. Ah, Edgar Zambrano. Sí, sí, por favor, me pueden enviar una imagencita en buena resolución. Yes, en el link, Yesenia, en el link de la carpeta del video, tú entras y hay una carpeta que se llama material. Ahí hay fotos del maestro, del decotema y de todo lo que han mandado está ahí. Así que lo puedes usar, pues, porque el trabajo es para la divulgación. Ah, listo, vale. Bueno. Entonces, ¿estamos de acuerdo en colocarle la zona horaria de cada país? Sí, a mí me parece importante que aparezca 9 AM Colombia, entonces es Colombia, Panamá, México, 10 Puerto Rico, 11 AM Argentina. Y ya con eso, a ver, entonces 9 AM Colombia, Panamá, México, 10 AM Puerto Rico, sí, Colombia, Panamá, México, Ecuador. Sí, pues, o si quieren, hora, 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 quito. Sí, es que toda esa zona horaria es parecida. A mí me me duele grande, tal vez a la página, ahí hay un poco. 10 AM, pues, yo tengo aquí 9 AM Colombia, Panamá, México y Ecuador. 10 AM Puerto Rico y qué más. Y esto, 11 AM Argentina. Listo. Listo, ¿no? Esos tres son los referentes para. Pues, va a haber gente de Europa, no sé si quieren meterle ahí las siete horas de Francia o de Suiza. ¿Qué hora sería? A ver, son 9, 10, 11. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, señora. ¿Cuatro PM en Suiza? Sí. ¿Están seguros que son siete horas? Sí. ¿De Suiza? Absolutamente. Vale. ¿Qué otro país? No, no más, yo creo que con eso ya quedamos en contexto para todo el mundo, que me parece muy importante. Entonces, esa modificación ya se le hace. Sí. ¿Qué otra modificación? No modificación, sino yo quería decirles que me parece importante que el corazón aparezca en algún lado, por allá abajito en algún lado. Porque es la conexión visual que hay entre, que hay entre el video, entre el corazón de allá y el artesano, entre el video y el banner, ¿no? No, ese tipo de cosas hay que repetirlas. Lo mismo, si se pueden las boletas, mañana hablamos con la niña de Pibua. Eso. Listo. No era nada más de mi parte. Ah, bueno, si quería saber de pronto, pero pues esas ya son minucias. Yo creo que ya con eso, Yesenia, o sea, esto va andando. Entonces, con respecto al formulario, ya definir el cuestionario y yo ya lo monto. Bueno, pues si te parece, Yesenia, si todos están de acuerdo. ¿Lo estamos haciendo? Sí. Si te parece, Yesenia, todos están de acuerdo. Podemos, ahorita, yo les iba a proponer quedarme a trabajar con las personas que no han abierto, que no han abierto el Zoom. ¿El Zoom? Sí, y podemos mandarlos a una sala a las personas, a ti y a las personas que quieran trabajar contigo en el formulario. ¿Qué dicen? Sí. Como para aprovechar el tiempo de la mesa de trabajo. Listo. ¿Quién quiere trabajar? Como para agilizar porque después no hay mucho tiempo. Exacto. ¿Quién? Vamos a abrir las salas entonces. ¿Quién quiere trabajar con Yesenia? Yo no he abierto el Zoom, Luis. Ah, bueno, entonces tú te quedes, si quieres quedarte con... Yo tampoco he abierto el Zoom, Luis. Bueno. Yo abrí uno, pero no estoy segura de que funcione bien. Ok. Perdón, una pregunta. Sí. ¿A qué se refieren con abrir el Zoom? Abrir las cuentas de Zoom. ¿Tenemos que abrir una nueva? No. Es que hay personas que no han abierto la cuenta, Oscar. ¿Y cómo nos estamos conectados si no hemos abierto cuenta? Yo creo que todos tenemos cuenta. O sea, el hecho de que estemos conectados ahorita, creería yo que es porque tenemos cuenta. Porque no de otra forma podríamos hacerlo. Sí, 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 tú tienes razón. Pero de todas maneras, creo que ellos quieren, es como... ¿Sería hacer el ejercicio para que ellos se suban? Ajá. Que ellos puedan como coordinar la parte de la reunión. Es que entiendo que uno se puede subir a una reunión Zoom si tiene la aplicación. Y ahí uno no tiene cuenta. Solo necesita tener la aplicación en el celular o en el computador. Pero si uno ya quiere abrir su sala. ¿Su sala? Ok. Tiene que tener cuenta. Entonces, eso es lo que está pasando. Ah, bueno, vale. Listo. Entonces, ¿quién quiere ir a trabajar con Yesenia? Yo, Manuel, Norma, Ok, y Lisette. Listo. Entonces, vamos a crearlas. Vamos a hacer una manual. Y vamos a asignar a Yesenia, a Manuel, 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 Manuel. Y a Lisette Parto. Y Norma también, ¿no? Y yo. Pero no, con Yesenia es para el formulario. Yo no lo puedo. Ya. Listo. Entonces, se quedan en sala. Ya las envié a sala. Y aquí nos vamos a quedar trabajando en la apertura de cuentas. Bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla. Y lo que vamos a hacer es mirar un momentico el link que les envié hoy, que es un tutorial para abrir la cuenta. Dura como tres minutos nada más. Así que. Voy. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Listo. Entonces, voy a poner el vídeo. En el tutorial de hoy, vamos a ver cómo puedes crearte una cuenta, cómo puedes navegar dentro de la herramienta, programar reuniones, entrar en ellas, compartir pantallas y documentos, todo. Así que, si necesitas aprender a usar esta herramienta de videoconferencias, quédate porque empezamos. Vale, pues ya estamos viendo la pantalla y yo lo que voy a hacer es ir paso a paso de la misma manera que haríais cualquiera de vosotros para que no os perdáis, ¿vale? Si hay alguna duda, yo estoy grabando esto con un Mac, o sea, que si no estás con un Mac, estás con un Windows, puede que haya pequeños detalles que sean un poco distintos. Ahora, vamos, en principio el flujo va a ser el mismo. Entonces, lo que voy a hacer es irme a Google, lo he abierto en una ventana incógnito por si tuviera yo cualquier cookie guardada o lo que fuera. Entonces, vamos a poner aquí Zoom, ¿vale? Y aquí nos aparece la opción de Plans and Pricing, si queréis echarle un vistazo a los precios, a Aceptar Cookies. Yo en este tutorial voy a hacerme una licencia gratuita, ¿vale? Porque, bueno, simplemente es que veáis cómo nos podemos atar de alta. Vamos a ir aquí a la página principal, ¿vale? Veis que os aparece todo esto, la información, la experiencia, los números, porque Zoom, bla, bla, bla. El caso, pero lo que yo quiero hacer es crearme una cuenta. Entonces, me vengo aquí a Registrarse, es gratuita. Subicción de email abajo, ¿vale? O podéis iniciar sesión con Google, ¿vale? Metéis aquí vuestra dirección de email, ¿vale? Yo voy a registrarme con Google. Vamos aquí a meter la contraseña, ¿vale? Y ya me dice Bienvenido a Zoom, crear su cuenta de Zoom con su cuenta de Google, está y es que sí. Crear cuenta. Bueno, y ya estoy dentro, ¿vale? O sea, veis que es súper fácil. O sea, he tardado nada, segundos. Una vez que estoy dentro, lo que me encuentro aquí es la interfaz. Listo. Entonces, ¿preguntas? Sí, eso se utiliza para el día del evento, ¿no más? Qué buena pregunta. Hola, Liss. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Con Norma, estábamos viendo para la cuestión de Zoom. O metimos para el formulario. Ah, es que yo estaba preguntando que quién iba a ir con Yesenia a trabajar. Entonces, Lisset y Yesenia se van y el resto se queda aquí. Ok. Listo. Me perdonan Yesenia y Lisset que las tuve que traer porque me volví un ocho. Entonces, ¿quién le puede responder la pregunta a Cristina? Ella está diciendo, bueno, yo abro mi sección de Zoom y que solamente la voy a usar el día de la Yaila Artesano. ¿Quién le quiere contestar la pregunta a Cristina Sandoval? Yo, pues, según lo que yo vi, es para uno crear cualquier reunión, no solamente para el día del evento. Entonces, podemos crear cualquier reunión con los familiares, amigos o, pues, podríamos decir compradores, dependiendo, ¿no? Es lo que entiendo. Sí, es eso. Ya tendríamos una cuenta para, para invitar a nuestra clientela. Genial. Cristina, ¿te contestamos la duda? Ya, Liss, gracias. Ok. Bueno, entonces ahora, como Norma y Manuel acaban de llegar, y a mí me gusta repetir, entonces, ¿les parece volvemos a ver los dos minutos? Son dos minutos nada más. ¿Listo? Entonces, pero en este momento lo que vamos a hacer... ¿Sí? ¿Juan César? Es que ustedes ya van a listar y van a decir, ah, yo me voy a anotar con tal cuenta. ¿Vale? Entonces, voy a volver a repetir, a compartir pantalla. De videoconferencias, quédate, porque empezamos. Vale, pues ya estamos viendo la pantalla y yo lo que voy a hacer es ir paso a paso de la misma manera que haríais cualquiera de vosotros para que no os perdáis, ¿vale? Si hay alguna duda, yo estoy grabando esto con un Mac, o sea, que si no estás con un Mac, estás con un Windows, puede que haya pequeños detalles que sean un poco distintos, pero vamos, en principio el flujo va a ser el mismo. Entonces, lo que voy a hacer es irme a Google, lo he abierto en una ventana incógnito por si tuviera yo cualquier cookie guardada o lo que fuera. Entonces, vamos a poner aquí Zoom, ¿vale? Y aquí nos aparece la opción de Plans and Pricing, si queréis echarle un vistazo a los precios, a aceptar cookies. Yo en este tutorial voy a hacerme una licencia gratuita, ¿vale? Porque, bueno, simplemente es que veáis cómo nos podemos atar de alta. Vamos a ir aquí a la página principal, ¿vale? Veis que os aparece todo esto, la información, la experiencia, los números, porque Zoom, bla, bla, bla. El caso que lo que yo quiero hacer es crearme una cuenta. Entonces, me vengo aquí a Registrarse, es gratuita. Subicción de email abajo, ¿vale? O podéis iniciar sesión con Google, ¿vale? Metéis aquí vuestra dirección de email, ¿vale? Yo voy a registrarme con Google. Vamos aquí a meter la contraseña, ¿vale? Y ya me dice Bienvenido a Zoom, crear su cuenta de Zoom con su cuenta de Google, esta, y es que sí. Crear cuenta. Bueno, y ya estoy dentro, ¿vale? O sea, veis que es súper fácil. O sea, he tardado nada, segundos. Una vez que estoy dentro, lo que me encuentro... Listo. ¿Alguna pregunta sobre la exposición de la chica? Sí, yo tengo una pregunta. Yo prácticamente hice todo eso. Y desde hace tiempo, porque ya yo había instalado la aplicación hace tiempo. Pero un ejemplo, si yo voy a entrar nuevamente, pues me dice de nuevo, de nuevo tengo que volver y poner mi fecha de nacimiento y todo eso. Y esa es mi duda, si realmente yo hice bien las cosas o si es que yo hice algo incorrecto en la configuración. O sea, que cuando tú vas a programar una reunión, te vuelve a pedir toda la información. Exacto. Vuelve y me pide, en un ejemplo, que entre mi fecha de nacimiento y no recuerdo qué otra cosa me pide. Y cuando entro a esa información, entonces aparece la foto que yo coloqué. Yo creo que eso, voy a hacer un ejercicio. Hola mi vida, ¿cómo estás? Acaba de llegar, Carlos Arturo. Voy a hacer un ejercicio de... Si te cae el interneco, le sube. Ah, carambas. Vamos a abrir mi cuenta. Yo ya la tengo abierta, pero voy a hacer el proceso a ver qué pasa. Se está congelando mucho la imagen y la voz. Voy a apagar mi cámara para mejorar la velocidad de internet. Entonces, lo que les decía es que voy a compartirles mi pantalla para entrar a mi Zoom para ver qué, en dónde le está pasando algo a Norma. Entonces, voy a compartir mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla ahora? Sí. Listo. Entonces, yo entro acá, ¿sí? Sí, yo tengo cuenta. Entonces, voy aquí a mi cuenta. Pico ahí, Fran. Y aparece mi cuenta. ¿A ti no te pasa eso, Norma? Sí, me aparece esa pantalla, pero tengo que primero volver y entrar mi fecha de nacimiento. Y la pantalla anterior que presentaste, a mí no me sale esa anterior. Esa verde que dice Zoom Phone, ahora disponible en 18 países, a mí eso no me sale. Bueno, ya te va a mandar, les voy a mandar el link a todos de este zoom.us, ahí es donde deben crear las cuentas. Si tú puedes compartir pantalla, podemos mirar lo que te está pasando. Pues no sé cómo compartir pantalla. Ahí es donde nos explicabas el otro día. Que es cambiar, cambiar de fondo, ahí también te sale compartir pantalla, la opción de compartir pantalla. Ok. Ok, me sale chat, habilitar el sonido original, ver, transcripción completa, levantar la mano, configuración de la reunión y fondo virtual. Ok, no sé, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a programarnos unas reuniones de Zoom para practicar Zoom y para solucionar los temas que hayan pendientes. ¿Esas reuniones les parece bien? Para mí sí. Disculpe Liz, creo que para que pueda compartir pantalla la tiene que nombrar co-anfitriona, ¿no es? Pues voy a nombrarla co-anfitriona, listo, ya eres co-anfitriona, a ver si puedes compartir pantalla. En todo caso, la idea es que vayan intentando abrir el Zoom con la explicación que nos dio la chica. ¿Listo? ¿Nos quedan dos minuticos para trabajar en esto? No, a mí no me da opción, o por lo menos no veo nada que diga compartir pantalla. Es que no sé si en teléfono se pueda compartir pantalla. Sí, puede ser, porque el teléfono limita algunas funciones. Carlos Arturo aquí me está diciendo que sí se puede. No. ¿No? Ah, está suponiendo. Ok, ya, bueno, ya, ya te di la... Ya te di, el link, ¿sí? Ya lo envié, allá el artesano. Ahí ustedes pican y ahí ustedes pueden crear su cuenta. El que tenga problemas creando su cuenta, mañana me dice Liz, por favor me puedes ayudar y nos conectamos y lo hacemos. ¿Listo? Gracias. Listo. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente tema que son tareas. Las tareas. Vamos a dejar todavía a Yesenia y a... A Yesenia y a... A ver, aquí tengo un mensaje nuevo. Gracias Liz. Aquí alguien me está preguntando. Ah, ok, Liz con un... Ah, sí, qué buena idea, Oscar. Oscar está diciendo que lo que podemos hacer para ir entrando en confianza con el Zoom es que nos vamos a ir rotando los links. Mejor dicho, la apertura de esta reunión. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, mañana Amparo manda su link y todos nos subimos al Zoom de Amparo. Y otro día al de Dora. Y otro día al de Franci. Otro día al de Giovanni. Y así para irnos conectando e ir entrenándonos o capacitándonos en ese tema. No sé si te entendí bien, Oscar. Si quieres un dedito arriba. Sí, no, correcto, así es. Ah, listo, gracias. Excelente. Bueno, entonces voy a volver a compartir la pantalla para que veamos las tareas que tenemos en Allá el Artesano. Aquí está nuestro tablero Trello de Allá el Artesano del evento. Listo. Entonces, no sé si todos conocen este tablero, pero pues voy a dar un paseíto rápido por él. Si quieren que me detengan a algún lado, por favor me avisa. Entonces, este es el primer evento Allá el Artesano. Aquí está la definición del objetivo en esta tarjeta. Aquí están las frases que se definieron y que quedó, esta frase quedó ya en el formulario de PIGUA, perdón, en la plataforma de PIGUA, donde le pone uno las boletas. Entonces, este mensaje quedó ahí. Tus aportes son importantes para crear un fondo de herramientas tecnológicas para que los artesanos podamos tener presencia digital. Queremos estar más cerca de ustedes. Aquí está lo que nos une, que es tradición, medio ambiente y futuro. Y el hecho de que es formulario de registro y donación. El público, pues ya lo sabemos. ¿Alguien me quiere recordar qué público vamos a tener? Si vienen ingenieros, vienen estudiantes universitarios y estudiantes bachilleres, son los que van a participar. Exactamente, básicamente esas son las personas, digamos, que estamos esperando como más en masa. Luego viene la fecha que ya está definida, sábado 7 de noviembre, de 9 a 1. Y aquí entonces me parece importante poner lo que Oscar estaba diciendo de los diferentes horarios. Entonces, ya definimos la plataforma que es Piwa y hacer una presentación. Esta es una tarea que no la hemos hecho, que es cada artesano va a tener un minuto, un minuto y medio para presentarse en el Open Space, ¿cierto? Algunos de ustedes ya en algún taller hicimos este ejercicio y la idea es volverlo a hacer porque el tema del tiempo es muy limitado. Ustedes ahorita hoy les voy a mostrar la agenda. Entonces, vamos a mirar. Aquí está la agenda y así es como está en este momento organizada y aquí aparece una tarea. Y es que esta agenda tiene que ponerse al día en términos de los links que van a tener cada uno de ustedes en sus salas. Entonces, así va en este momento la agenda. La actividad. Tenemos el recibimiento. Luego tenemos la Keynote o una charla TEP de 15 minutos a cargo de Mario Pozo, que va a hablar de blockchain, incidente en la artesanía. Blockchain es una herramienta tecnológica que permite hacer seguimiento y ya él nos contará más a fondo. Y esto puede ser muy importante para la artesanía. Y acá entonces lo que hace falta es primero que ustedes revisen si están de acuerdo con lo que se puso. Esto lo llenamos la vez pasada, por favor. Entonces, voy a dejarlo acá un minutico para que ustedes puedan revisarlo y ver si están de acuerdo con lo que está puesto o si quieren algún cambio. Por favor. Lo mío está bien. ¿Sí? ¿Sí? Lo dice, porque sea, dice en fericultura y que se debería encerrar. Le falta la L a la sericultura. Gracias. Excelente. ¿Alguien más tiene alguna inquietud o algo que haya que mejorar? Listo. ¿Puedo volver entonces al Trello o alguien quiere decir algo sobre la agenda hasta el momento? Liz, en sentido vertical, ¿qué información hay? Está el logo de allá, el artesano, apoyan. Ahí está Bowie y esperamos que hayan más empresas que apoyen. actividad horario. Actividad horario-tiempo. Y acá, entonces, de pronto aquí podemos arreglarlo poniendo, bueno, no sé cómo sería mejorar este cuadro. Pero entonces, en primer lugar viene el oficio, luego viene, ah, no, perdón, el nombre del taller, luego el oficio y luego el país. No sé si crean que de pronto podemos mejorar esto, pero la verdad que no se me ocurre cómo. ¿Alguien tiene alguna idea y lo hacemos de una? A mí me parece que está bien. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda o ya nos vamos aquí a otra tarea? Liz, pero en sentido vertical, en actividad, ¿qué hay más abajo? Ok, están los horarios. Entonces, está recibimiento o el horario de 9 a... y dura 5 minutos. Tenemos 5 minutos. Está la Keynote. El horario es 9 y 5. Arrancamos a las 9 y 5 y tenemos 15 minutos para eso. Luego, este tema de ajustes es como la movilidad, ¿no? Como cuando uno se baja y se sube a otro link porque vamos a tener que... vamos a estar ahí como... Ah, no. El ajuste es como tiempito adicional. Dos minutos de colchón. Perdón. El contexto, vamos a hablar ahí de qué va a pasar en el Allá y el Artesano, cómo están organizadas las salas. Y luego viene el Marketplace, que son 38 minutos, en donde las 11 o 12 personas que están aquí ubicadas en salas van a hablar durante un minuto, un minuto y medio para contarle a todos los asistentes qué va a pasar en la sala de cada quien. Luego tenemos un receso de 5 minutos porque aquí en este receso los visitantes y ustedes también se van a acomodar en sus links. Y la gente va a escoger... va a decir, no, yo me voy a ir primero a tal sala y luego a tal otra. Bueno. Entonces, tenemos un receso y una movilidad y entre estos dos son 10 minutos que pensamos que es suficiente para que la gente se acomode. Luego, el espacio 1 quiere decir es como la primera tanda de gente a recibir. Entonces, cada uno recibe en su sala por 30 minutos una tanda de personas y para eso estamos proponiendo y esa es otra tarea que es hacer un formulario de... o no sé cómo hacer una convocatoria de voluntarios para que a ustedes una persona allá y lo una estudiante esté con ustedes y les pueda ayudar a manejar por uno, una, el tiempo, sean guardianes del tiempo y dos, que puedan... si necesitan, por ejemplo, mostrar algún video durante 5 minutos o 7 minutos lo hagan cada vez que entra una tanda de gente y ustedes no se estén preocupando por eso y que estén pendientes del chat también es importante. Y sucesivamente, entonces, así tenemos todas las tandas donde dice espacio 1, espacio 2, espacio 3, espacio 4, eso quiere decir que cada uno de los que tienen salas tienen 4 tandas de personas. Yo no sé cómo llamarle eso, después le podemos poner nombre, pero pues el ejercicio ahorita es que en 4 días, en 3 días ya vamos a tener el evento, entonces estamos haciendo el producto mínimo viable para tener en 3 días el evento. ¿Contesté a tus dudas, Oscar? Sí, gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien más Liz, fuera bueno de que antes de que se realizara el evento se ensayara con el Zoom, o sea, todas las personas van a llegar a una sala y alguien los va a redireccionar a las otras y cómo van a ser para cambiarse de salas? Ok, esa pregunta está muy buena, gracias Giovanni. Nosotros vamos a tener una sala abierta que será el lobby. El lobby es un link que va a estar abierto las 4 horas. Está abierto las 4 horas. Entonces, la gente llega allá y visita la agenda. Entonces, allá, por ejemplo, alguien bien despistado que no haya tenido tiempo, por ejemplo, de hacer nada, de mirar la agenda ni nada, sino que llegó y dijo, dice, bueno, yo ya estoy acá y entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Entonces, uno, puedo irme yo con esa persona a una sala y explicarle, mostrarle esta agenda, darle contexto de qué está pasando en cada sala y decirle, aquí están los links, no sé, en algún lado van a estar los links de las salas de ustedes. ¿Sí? Entonces, usted navegue en los links, entonces, se tiene que bajar del link general y se sube al link de la sala de ustedes. Eso es, haz de cuenta en, si fuera físicamente, sería llegar al lobby y luego dirigirse a un salón. Es tal cual. ¿Contesté tu pregunta, Giovanni? Sí, muchas gracias. Listo. Más dudas. Liz. ¿Sí? Se podría pensar en un tablero de pelo tal cual lo hicieron en el evento de Yair, donde están los links de cada taller. O sea, cada taller va a tener una pestaña con la información, con esta información que tenemos aquí, con los horarios, una breve descripción de su taller, bueno, qué sé yo, una fotografía y el link de las salas de cada uno. Excelente idea. Y entonces, ahí, entonces, me voy a ir al trelo y quiero saber si los artesanos que están hoy aquí con nosotros, primero, están de acuerdo en hacer el trelo. A mí me parece una fantástica idea, sobre todo porque los ingenieros adoran el trelo y navegan en trelo muy bien. Dos, porque eso da la posibilidad de personalizar las tarjetas. Entonces, lo que Oscar dice es, ok, entonces, aquí lo que yo hago es poner mi tarjeta, mi foto, mi foto y por acá en adjuntos puedo poner el link a mi Instagram, el link a mi Facebook. Aquí puedo hacer algún comentario de mi de mi oficio, incluso puedo poner más fotos de productos si quiero y puedo dar mi información. O sea, esto es una carta de presentación para mí y me parece linda la idea. Ahora la pregunta es. Además, Liz, perdón, qué pena, ¿se podría compartir ese tablero con anterioridad al evento para que la gente pudiera estar preparada para ver? O sea, que pueda ver la información con más tiempo. No sé si sea posible. De acuerdo totalmente. Conforme se vayan inscribiendo, se les da el link del tablero y ellas pueden ver la información. Entonces, eso sería una tarea urgente que tendríamos que hacer. Exacto. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, yo quisiera saber si están de acuerdo y cómo haríamos esa tarea porque esto exige fotos, exige datos y sé que hay personas que, por ejemplo, Juan César decía, yo no puedo acceder a Trello porque es que mi teléfono no me deja, porque es muy pequeño, no veo. entonces quisiera saber cómo sería esa logística. Bueno, primero si están de acuerdo en que lo hagamos y segundo cómo sería la logística. Entonces, los escuchamos. Perdón Liz, me tomo la palabra una vez más, qué pena con todos. Por ejemplo, el maestro Juan César dice que no puede acceder a Trello, entonces con mucho gusto las personas que no puedan acceder a Trello pues les ayudamos a crear la pestaña con las fotografías, con el video, con toda la información que quieran ponerla para que se animen a que la información quede aquí y va a ser una herramienta más eficaz para el día del evento. Entonces, para que se animen pues la creación de la tarjeta no nos demoramos nada desde que tengamos la información y la podemos crear muy rápidamente. lo ideal fuera que cada uno pudiera hacer su tarjeta pero si hay dificultad pues igual estamos para ayudarnos. Me parece genial la idea. Para eso entonces si les parece podemos hacer pues como hicimos con el video que van ustedes van subiendo la información a una carpeta y nos ponemos un plazo de aquí a no sé cuándo de aquí a no sé cuándo sería viernes eso por ejemplo de aquí al viernes todos vamos a recaudar la información todos van a mandar una foto de ustedes una foto de producto la información de Facebook la información de de cómo se llama de Instagram los que tengan más redes sociales pongan ahí todo para que luego un equipo entonces Oscar se me ocurre que podemos hacer una jornada con las personas con los ágiles y decirles oiga vengan que necesitamos durante una hora y media armar esto de Trello y le decimos a varias personas y entre varios armamos el Trello de todos los artesanos pero necesitamos la información entonces quisiera saber si se comprometen ahí llegó Yesenia y Lisette chicas hola hola estamos aquí hablando de la posibilidad de hacer la agenda en Trello con la información de cada taller foto de la persona del taller de la foto de los productos información de redes una cosa completa con horarios para que la gente navegue y que ese link le llegue a los a las personas del evento que se inscriban en el evento entonces la pregunta es si les resuena y si de aquí al viernes podrían recaudar la información entonces los escuchamos a ver qué opinan si si nos resuena Liz porque dentro de la plataforma de Pihua en la presentación en la parte de abajo aparecen los conferencistas entonces obviamente vamos a necesitar la fotografía de no sé si manejarlo por la fotografía de cada persona como tal o o el logo del taller creo que sería mejor la fotografía o las dos cosas exacto entonces si es necesario la fotografía y si es posible que me la envíen ¿ya? sí sí esa es información o sea hay personas que están diciendo ayudamos a armarlo y necesitamos la información es lo mismo que pasa con el video entonces en la medida en que nosotros entreguemos información se pueden hacer las cosas o si no nos volvemos cuellos de botella entonces la idea es saber nos quedan cinco minutos para saber si están de acuerdo en que arranquemos con la tarea de Trello Liz nosotros lo haríamos como Colteceda o Amparo y yo nomás ustedes me dijeron que querían como Colteceda y está creado Colteceda como una sala ah entonces con el correo de Colteceda nomás porque este Colteceda nadie le ha abierto Instagram ni nada o no sé sí Colteceda tiene Instagram pero no importa ustedes pueden poner los Instagram de ustedes en la tarjeta ponen el de Colteceda el de Cristina el de Amparo el de Dora no sé Norma y Oscar ya hicieron así ya dieron el ok Lizeth también un aviso parroquial Liz qué pena necesito la fotografía del maestro Juan César para subirla al baile y de ecotema Yesenia de ecotema hay fotos en el Canva en el link que yo te envié ah verdad verdad sí de Juan César si no tengo foto Juan César sí Liz cuento estás o sea primero aviso parroquial de Yesenia que si por favor le puedes enviar una foto tuya sí listo gracias bueno y segundo del trabajo ¿no? de la a Yesenia para subirlo al baile Yesenia yo tengo fotos del maestro Juan César tengo una foto divina de la Jerez miniatura en el Canva yo ingresé a Canva pero no me no me permite acceder allí ¿tiene alguna galería? porque solo me mostraba plantillas sí tengo la galería yo sí ahí está ¿y es foto foto de producto o foto del del paciente? pues la foto del paciente también es necesaria de todos ¿no? bueno porque la foto que tiene Liz de verdad de la Jerez es muy lindo yo te la mando Yesenia bueno y ya te mando también eso fíjese en que que lo que Yesenia está haciendo con el banner tiene que ver también con el trelo entonces nos quedan dos minutos ¿están de acuerdo o se pueden comprometer de aquí al viernes a mandar esa información? Giovanni dice que sí Norma ya dijo que sí Oscar también Lizeth dijo que sí Manuel también Amparito y Cristina yo también pero me me lo recuerda Liz que tuve que salir un momentico y me perdí la cosa ah listo listo ahorita pongo los acuerdos en el en el qué en el Ayayla Artesano ¿alguien me ayuda a poner los acuerdos? de resumen Liz hola Amparo y Cristina listo listo ¿alguien alguien quiere ayudarnos con la tarea poner los acuerdos en el Ayayla Artesano? Liz ya los escribo aquí para que los copiemos y los y los pasemos al al chat vale Oscar gracias bueno genial entonces Yesenia y y Lizeth si nos quieren contar cómo les fue y ya cerramos pues ya quedó listo el formulario miremos a ver qué qué campos tenemos aquí quedó nombre apellido ahí se nos es nombre apellido correo electrónico edad profesión oficio país y celular y conoces los oficios artesanales esas son las como los ítems del formulario genial el el celular y whatsapp quedó también perfecto gracias Yesenia tengo ahí como una duda para que porfa consulte con la asesora de Piwa porque cuando lo edito sí sí me deja me deja colocar como las opciones por ejemplo en en edad miremos en edad aquí me deja colocar los rangos pero a la hora de visualizarlo acá no sé si es por lo que está en en la versión gratuita todavía entonces no no nos deja a la hora de de darle la vista previa no nos deja mirar estos rangos estos rangos los colocamos ahorita lo mismo con las fotografías intenté subir las fotografías de la que me envió Norma ayer pero tampoco fue posible entonces no sé si es por esa cuestión listo Yesenia yo le voy a decir a Andrea Alejandra perdón que si se puede sumar al grupo para que para que lo que ella nos conteste todos lo tengamos y adicional me gustaría mañana a primera hora le pregunto a qué hora podría ella o más bien tú a qué hora puedes para tener una reunión con Alejandra Yesenia ¿me escuchaste? sí a ver mañana mañana hay reunión también con con ustedes pues yo podía no sé de siete en adelante ah ok entonces yo lo que voy a hacer es tratar de hablar con ella a primera hora para ver si mañana temprano o sea a mediodía tenemos el link para que la gente para que todos ya empecemos a moverlo en redes y que la gente se empiece a inscribir listo listo bueno en el chat en el chat está lo que acabamos de acordar Liz no sé si me que si me falte algo más ah chévere dice fotografía de presentación información del taller esta información del taller es que Oscar pues no sé si queramos hablar de la técnica o cuántos años llevamos trabajando en qué ciudad estamos listo como un contexto del taller ah listo perfiles de las redes sociales fotografías de productos y video opcional si quieren tener videos claro que sí súper entre más información tengamos pues bonito y el viernes no es el plazo y luego ya el viernes en la noche o el sábado lo armamos yo voy a ver que quien se suma también a ayudar a esto y nos vamos con lo que hay de acuerdo así que todos tendrán sus tarjetas pero si no envían la información pues lo subimos con lo que hay el objetivo principal pues que todos puedan tener toda la información completa no sé a dónde enviamos la información Liz a dónde enviamos todo esto como hacemos esto porque nos vamos a volver locos mandando la fotografía la presentación información o contexto del taller cómo hacemos yo diría que que lo podemos ir subiendo así como hicimos con el video algún documento lo hacemos en qué en Word y las fotos las subimos también y hacemos una carpeta así como hicimos con el video qué opinan pero sería enviar todo usted y usted lo organiza Liz bueno no porque lo ideal fuera que por ejemplo es que hicimos alguna vez un tablerito de Trello en el que cada uno ya tiene sus tarjetas no sé si lo si lo pudiéramos si lo pudiéramos recuperar ese tablero y que sea en ese tablero directamente en esa y en su ficha ir subiendo la información claro eso sería el ideal claro el tablero está 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 disponible ya lo voy a abrir eso entonces lo ideal sería que cada uno pueda subir la información ahí y quienes no puedan lo manifiesten para ver cómo hacemos para subirlo eso hagámoslo así hagámoslo así Oscar me parece buenísimo con eso vamos vamos sumando la información en vez de estarla pasando de un lado a otro exacto de hecho Liz sería crear un un tablero especial ya para el evento o sea que sea el tablero que nos va a servir para compartirlo con los con con los asistentes al al AYAE perfecto entonces sería hacernos uno nuevo y y hacer las tarjeticas si quiere lo hago y lo comparto ok listo y ya yo Yesenia puedo compartir pantalla o tú querías algo más gracias Yesenia voy a compartirles el taller de oiga pues el tablero de AYAE el artesano este es el tablero que estaba diciendo Oscar y la idea era que aquí cada uno tuviera su tarjetica entonces Manuel ya tiene su tarjeta y aquí haría falta la foto tuya Manuel aquí estoy yo aquí está Giovanni aquí está Oscar aquí está Amparito aquí está el maestro Pedro y faltan las demás personas entonces les voy a mandar el link ah no vamos a hacerlo de una vez en el otro no Oscar sí sí hagámoslo de una vez en el otro pero ya que usted está en el en el trelo perdón podría ser el favor de crearlo y de una vez compartimos esa dirección y empezamos a subir la información en ese nuevo tablero listo de una hagámoslo entonces tablero como dónde será nuevo buscar tableros marque esos tableros papá dónde se crea el nuevo se me olvidó más abajito crear un nuevo tablero dice más abajito de codiseño más abajo más abajo más abajo ahí listo entonces le pongo allá el artesano y si usamos el que ya tenemos de allá el artesano no esa información se podría perder Liz sí allá el artesano 2020 2020 exacto crear tablero listo entonces ya mismo les mando eso eso entonces ya eso lo personalizamos y vamos incluyendo las tarjeticas de la información y la información listo ya se los estoy enviando al al ya el artesano y a Bowie y que quede Liz por favor que quede abierto para que cualquier persona pueda entrar o lo vamos a hacer cerrado para que para compartirlo con quienes se inscriban nueve únicamente no acabamos lo abierto no ah no Arturo dice que toca cerrado porque porque hay que cuidar los links de zooms del zoom si lo hacemos solo para nosotros yo me encargo de habilitarlo solo para nosotros exacto y ya después se lo habilita para que quienes tengan el la inscripción se puedan acceder excelente bueno muy bien si bueno muchísimas gracias entonces ya quedó el resumen en el whatsapp Lisevi Yesenia muchas gracias porque ya vimos que quedó listo el tema de formularios muchas gracias a todos por esta sesión tan productiva entonces uno zoom el que necesite ayuda con zoom me chatea y nos nos vemos y yo les ayudo dos la información que hace falta para para el vive perdón para el para buena noche don carlos que buena noche dice mi amor buena noche y que entonces ahí ese es más payaso bueno se me fue la paloma el trelo entonces la información del trelo y hacemos una jornadita viernes o sábado para armar el trelo entre varios y ahí estamos hablando y Yesenia tú tú tenías más avisos parroquiales para que necesitas más cosas o algo no por el momento las fotografías de para los perfiles de los de los de los de los de los que ya se me fue la paloma de los conferencistas listo perfecto entonces yo te mando eso ahorita a mí disculpe Liz yo tenía una idea no pues yo creo que eso también se va a hacer pero como no lo han mencionado pienso que sería también conveniente crear una una imagen para compartirla promocionando el evento o sea aparte de los videos o sea una imagen porque la invitación está hasta el final del video entonces yo pienso que sería por ejemplo una imagen donde donde aparezca el evento allí a allá y y para que la gente se programe no sé y de pronto no funciona el banner ahí como cuadrarlo para las redes y si para que toda la imagen quede uniforme unificada entonces sería con esa misma y este tendrías que hacer el favor listo yo ya la cuadro genial gracias listo perfecto si Yesenia ya va a unificar la imagen del banner con la imagen de las redes bueno muy bien entonces no sé si alguien tiene algo más serenata belleza el rintón bueno entonces si les parece cerramos ahí yo quiero darle las gracias públicamente a Oscar por por todo su empeño en tantas cosas que estamos haciendo para ya el artesano porque el miren el el video la gente me llama me escribe me dice que qué belleza un mensaje precioso de alguien que dijo no me canso de ver el video muy lindo se lo compartí a Oscar el trabajo de todos muy lindo y pues de eso se trata de que trabajemos todos juntos todos juntos hemos hecho muchas cosas y vamos a tener que seguir haciéndolas y la invitación es a que los que ya están llevando cosas como por ejemplo Oscar y Yesenia que están encargados ya como de cosas puntuales en cualquier momento que necesiten ayuda o cualquier cosa levanten la mano y digan hey necesito por favor tal cosa o tal otra para que les podamos ayudar yo estoy disponible para el tema de Zoom y el miércoles es la práctica con el profesor el desarrollo producto y yo creería que el jueves hacemos la práctica de la conversación del elevador para ir soltando ir teniendo eso nos subimos con un Zoom de ustedes hacemos la práctica del elevador y vamos como afinando todas esas cosas que van a ser útiles el 7 de noviembre no sé si alguien quiere decir algo más o ya cerramos gracias a todos muchas gracias que descanse gracias a todos buenas noches y muchas gracias maestro maestro Oscar a Yesenia y a Liz por todo lo que están haciendo por nosotros bye espera no te vayas a bajar si quieren prender las cámaras y nos tomamos una fotito por favor gracias don Carlos buenas noches buenas noches se fue volando Juan César Juan César Manuel Amparito Johanny Falta Francia pero avísenos cuando ay bueno sí qué pena Cristina ya Dorita no tiene cámara y Francia tampoco Giovanni tú puedes abrir la cámara Amparito tienes la cámara para el otro lado ¿y cómo cómo la cambio Liz? voltea el celular y ya mira la cola al celular Amparo ¿ya? cambia lo de sentido o sea ¿ya? o sea que termines viendo tú la la cola del celular eso listo listo tres dos uno Norma Norma no parpadea ni nada ella es y me quité los pehuelos muchas gracias chau muy bien a todos buena noche gracias hasta luego no se olvide la foto Liz gracias 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 hasta luego muchas gracias Francia y Giovanni nos comparte la foto Liz por favor chau chau en las redes sociales chau 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 chau